Ya está todo listo, la oferta en los mercados del país. Estamos hablando de los productos de verano. Hay termos, hay sombrías, hay sillas, de todo. Aquí les dejo los detalles. La oferta es variada también en ropas. Ahorita apenas estamos saliendo del plan verano, apenas nos están entrando los productos como son los termos, pero tenemos mucho que ofrecer a la población. Por ejemplo, ¿qué tenés? Tenemos termos de diferentes precios que nos van a venir muy pronto, tenemos sillas playeras, tenemos para que la gente lleve su comida guardada, que la lleven a la playa. ¿Estas sombrías hermosas también? Tenemos de estas sombrías, todos los tamaños, diferentes precios, ¿cómo va para la población? ¿Las sillas? Sillas playeras, tenemos sillas plegables para que la gente vaya bien cómoda en su viaje. Tenemos juegos de termos, pero también nos vendemos individuales, tenemos pachones de variedad, tenemos de este estilo y otros estilos, tenemos recipientes con tapa para el almíbar, para el pinol, tenemos todo lo que es sillas, sillas sofás, sillas relax. Tenemos variedad de estilos de sillas y a precios accesibles, de 1.800 Córdoba, de 1.200 Córdoba. Tenemos sillas blancas para los negocios que aperturan en el mar, que todos los años ellos se preparan, tenemos mesas. Además de la temporada escolar, se acerca el Día de los Enamorados y después un plan especial de verano, donde muchas familias salen a disfrutar a las playas y a otros sitios. Antenor Peña Solano, Crónica TN8.